Muy buenas a todos, va a comenzar la segunda semifinal de azul, abrazándose y saludándose como buenos compañeros. Tenemos a David Rodríguez y Miguel Martín, venidos ambos de Madrid. Y de blanco tenemos a Álvaro Fernández y a Dani de la Villa. Se viene partidazo de segunda semifinal a las puertas de la final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.